Ahí está, debe estar festejando Julieta Nair Galvo, el voto secreto ahí de Jimena Barón. En todo este puntaje, 20 se llevan hasta acá, votación final del señor Hernán Piquín. Chicos, bienvenidos a la pista. Como esto fue un pacto entre nosotros para sacarla, ahora voy a poner la nota. Pero primero quiero decir esto. Realmente es muy lindo tenerte en la pista, porque sos todo lo que dijeron los chicos. Sos súper laburadora, sos buena mina, trabajás un montón. Venís de un lugar que es difícil y lograste estar acá. Y eso es hermoso, hermoso. Pero gracias a ella, esa mujer que está parada ahí. Me encanta que esté ahí tu mamá. Adivina la vieja. Y me encantaría que vayas a abrazarla. Que vayas a abrazarla sería muy lindo. Ahí viene la mamá. Una historia hermosa de vida, una historia hermosa de vida. Que ella nunca lo quiere contar, pero... Me encanta, me encanta el amor. Sí, 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 sí. Me encanta. Qué linda. Divina la vieja, divina. Divina. Una vida muy humilde y a lo que ha llevado Barbie, cómo la ha luchado. La verdad que es impresionante. Y me encanta, me encanta que esté acá y que esté cumpliendo su sueño, porque sé que es tu sueño y te gusta estar acá y se nota. Y nada, te vi súper linda. Te vi con las mismas ganas con las que estabas. ¿No podemos hacer que vuelvan esta pareja? No, hoy no, hoy no. No me compliquen más, ya estamos a viernes, no sé. Ya me estoy mareando entre los que quieren que estén, que no quieren que estén, quieren que se vayan, que no pongan respuestas. De estas parejas de estas parejas. Voy a tratar de hacer como un árbol genealógico en qué lugar está cada uno de todos ustedes y el lunes vuelvo con las respuestas. No, pero de esta pareja estaría bueno, porque realmente se lo merecen. Bueno. Bueno, y el... Sí, por favor, viene la otra pareja y tienen que tener cuatro. Señores, y el voto del señor Hernán Piquínez son... ¡Ocho! ¡Veintiocho! ¡El cuarto puntaje más alto!